Sigue así, así nomás, que mientras más te sacas más aumentas mi ansiedad Tlan, tan, tan destino, así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Tlan, tan, tan destino, no te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Dime, mai, porque yo no entiendo la necesidad Bebé, no seas sola sin matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más